Continuamos, ahora tenemos que ir a buscar otra vez a Casca y a Farnes. Sube el nivel de dificultad, ya solo queda uno más para que esté al máximo. Espérate que no has visto cómo se llama el capítulo. Darkness, Playpot. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Nanda? 行き止まりじゃんか 魔術で道を開きます 少しの間、敵を引きつけてください 分かった 敵は任せておけ 頼もしいこと言ってくれるじゃない こいつら奥から湧いてんのか ちょっと見てくれ トロールが迫っているわ トロールが迫っているわ かつ、あっちからもトロールが 面倒になる前にそいつを倒すか ちょっと、穴開けられちゃったわよ 俺が行く 食い止めりゃいいんだろ 来たら 怖い やっぱり instead もちろん 大きな を ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no.